La boca me sabe a ti cuando te pienso Y en mi piel siento la misma calentura Que sentí cuando me diste el primer beso Y en mis manos la estrechez de tu cintura Es que tú me has embrujado con tus labios Rosaditos como una fruta madura Cuando pienso en ti me pongo bien contento Mis amigos dicen que vivo en la luna Me preguntan que será lo que me has hecho Que después de ti no me fijo en ninguna Es que tú me traes loco con tus besos Cuando pruebo de tu boca la dulzura Esos besitos de menta Esas perillas de rosas De esos ojitos de aceituna Me dibujaron la luna Besándonos boca a boca Esos besitos de menta Dulces recuerdos de gozo De amor puro y de ternura De domingos de locura Cuando fuimos tan dichosos Cuando pienso en ti me pongo bien contento Mis amigos dicen que vivo en la luna Mis amigos dicen que vivo en la luna Me preguntan que será lo que me has hecho Que después de ti no me fijo en ninguna Es que tú me traes loco con tus besos Cuando pruebo de tu boca la dulzura De esos besitos de menta De esas mejillas de rosa De esos ojitos de aceituna Me dibujaron la luna Besándonos boca a boca Esos besitos de menta Dulces recuerdos de gozo De amor puro y de ternura De domingos de locura Cuando fuimos tan dichosos De esos besitos de menta Baila Llegó el tipo Y sus besitos de menta Dulces recuerdos de gozo De amor puro y de ternura De domingos de locura Cuando fuimos tan dichosos La fe